Buenas mi amigo de youtube bueno en esta instancia voy a hacer un tutorial de como registrarse y obtener gratis por medio de una invitación la tarjeta Netteler entramos a neteler.com o al link del invitado que nos envió el link para que seamos referidos una vez dentro de la pagina lo que vamos a seleccionar es el idioma en este caso vamos a elegir el español bien y luego vamos a ir a registrarse muy bien una vez este ponemos los datos aquí en esta casilla yo ya la tengo creada la cuenta en este caso estoy haciendo una solo para poder explicarles como es que se realiza una cuenta Netteler que no se las recomendar porque me ha dado buenos resultados muy bien confirmamos el email en la moneda que vamos a hacer las transacciones y le damos continuar esta es muy simple y bueno luego tenemos un formulario donde pondremos nombre, apellido, código postal, ciudad y bueno una serie de datos que voy a poner en pausa y ya regresamos bueno muy bien hasta acá vamos llenando los casilleros con los nombres con los nombres, ciudad, país, teléfono, fecha de nacimiento las preguntas de seguridad en este caso respondí solo números y en el caso de vamos a ver la contraseña nos están pidiendo que tiene que ser entre 8 y 32 caracteres debe incluir al menos un número una letra mayúscula eso es lo que nos pidió un número y una letra mayúscula a este entonces podemos formarle y le damos y le damos en el botón continuar bueno acá muy bien entonces le vamos a poner cualquier número ya que me lo pide este y bueno vamos a darle a continuar son cosas que hay que mostrarles que a veces pueden pasar y son fáciles de solucionar ¿verdad? este bueno apellido soltera acá podemos botón continuar y bueno este acá nos dice un poco el número de cuenta el código de seguridad cual va a ser este como esta cuenta es un ejemplo no va a ser utilizada no importa este que se muestre y acá está toda la forma de pago y bueno nuestra cuenta ya ha quedado este pronta registrada y bien ahora lo que queda hacer como acá dice es enviar un correo electrónico de confirmación vamos a ir a la bandeja vamos a ir a la bandeja y tenemos acá nuestro ID y todo para comenzar a trabajar y bueno por acá ha quedado no es nuestra cuenta ya registrada bueno con saldo 0 y 2 medio para poder ingresar y bueno esto es así de sencillo ya hemos podido hacer el registro y crear nuestra tarjeta NITLE en el siguiente video les mostraré algunos este secretitos para poder generar números virtuales de la tarjeta y poder hacer uso sin que ni siquiera tener el plástico o sea este con números virtuales bueno mi nombre es César Martín espero que haya sido agradable el tutorial